¡Suscríbete al canal! Compañeros de ESPN, en un momentito más estaremos con Landon Donovan, platicando de todo lo que viene en tu carrera en México. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, en un momento más. Presentado hoy por el equipo de León. Muy bien. Pietra, ¿cómo estás? Bien, José Ramón. Un saludo para todos. Roberto, ¿cómo estás? Bien, José Ramón. Hugo, bienvenido. Estamos otra vez incorporándonos aquí a la mesa. De vacaciones, se tiró Hugo Sánchez. Se fue el día primero de diciembre. No hemos vuelto hasta hoy. Hoy nos dimos un abrazo de año. Estuve trabajando también, ¿eh? Sí, yo lo sé. Paco Gabriel de Anda, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón. Un abrazo entrañable, por cierto, se dieron. Yo fui testigo. ¡Caray! ¿Yo estaba ahí? ¿Lo viste? ¿Entrañable? Un abrazo. ¿Uy yo? Bueno, quiere decir que han mejorado las relaciones. Cero y entrañable. ¿Han mejorado las relaciones? Hace ratito, yo estuve ahí. Estuve testigo. David, a Faiteson, ¿cómo estás? David, a Faiteson. Eh, despedido en la jornada dos del torneo. Yo no entiendo al Atlas. No acabo de entender al Atlas. Tuvo noviembre y diciembre para planear un cambio de entrenador. Y en la fecha dos decide cortar la cabeza al profe Cruz. Ya entiendo algunas cosas que pasan en el Atlas. No entiendo al Atlas, pero entiendo algunas cosas que pasan en el Atlas. ¿Sabes quién suena para sustituir a Cruz Torrente? El que estaba en León. Bueno, David Faiteson. ¿Es mexicano él o qué? Vamos, ¿crees que Pumas vaya a derrotar a la América de Seúl? Es la encuesta que tenemos nosotros el día de hoy preparada para todos ustedes. Se enfrentan el próximo domingo a las 12 del día en Ciudad Universitaria. Hugo, ahora que ha regresado. El espíritu. Vamos a ver los números del Piojo con Pumas. El Piojo generalmente ha ganado todos sus partidos cuando ha jugado contra Pumas. Se llaman el domador de Pumas. Bueno, aquí en el fútbol picante le pusieron el domador de Pumas. Tiene siete victorias en siete partidos. Vamos a ver cómo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis victorias. Exactamente, seis victorias. Una de ellas dos en cuartos de final. Cinco de ellas muy apretadas, ¿no? Y el 4-1, el único marco. 4-1, casi todos. 1-0, 1-0, 2-1, 1-1. Sí, está fuerte el dato, sí. Bueno, el Piojo. Hugo, ¿qué opinas del arranque de Pumas? ¿Es un arranque prometedor? ¿Es un arranque que tiene mucha gasolina? ¿O es un arranque porque sorprende a los demás? Bueno, es esperanzador, ¿no? El hecho de que Pumas haya ganado sus dos primeros partidos. Y aparte, David Patiño está haciendo un buen trabajo porque el poco tiempo que tuvo para preparar de la temporada anterior, ahora ha hecho una buena labor, al grado de que el espíritu y la garra parece que ha regresado. Aparte de la incorporación de jugadores como a Lucisa. Era una inyección muy importante en cuanto al tema de agresividad, de efectividad y luego de entendimiento y con Castillo están haciendo una dupla muy buena. Se trajo un jugador madrileño a Rivas. ¿No eran Hugo y José Ramón los que mataban a Rodrigo Árez de Parga? Hace poco le decían que no servía para nada, que iba a llevar a la... Ya empezaste a joder, Faiteson. Que no. Ya empezaste a joder. No, deja a Árez de Parga. Árez de Parga no tuvo que ver nada en la formación de este Pumas. Lo hizo José Luis Arce con David Patiño. Me encanta tu inglés. No empiezas a molestar, Faiteson. Oye, David, David, ahora que estás haciendo esto. Ya molestaste un poquito mejor. Pluralizaste el tema de decir que le criticaban. No, no, espérame. Yo dije que no hay que dejarle la responsabilidad a la cantera. Ya te dejó solo, José Ramón. Habría que reforzar con jugadores importantes. ¿Y qué hicieron? Reforzaron con jugadores importantes y el resultado se está dando. Entonces, no es por lo que hayamos comentado, simplemente porque ellos se pusieron a trabajar, sintieron la presión y la necesidad de levantar un equipo que estaba hundido. Perdón, David, parece un toro de Lidia. En vistes, apenas empezamos ya en vistes. ¡Qué barbaridad! No, yo no dije nada, José Ramón. Todavía Caicinha no cita. Yo te dije que tú, si no me equivoco, pediste la salida de Árez de Parga. Tenías mucha culpa, sí, señor. Pediste la salida de Árez de Parga y ahora ya cambiaste un poco la... Dime, Árez de Parga, ¿tuvo que ver en este equipo? No. No lo sé. A tu conocimiento fue José Luis Arce. Yo pregunto. El presidente de Pumas, hoy vicepresidente de Pumas, Sergio Egea, y David Patiño, los que conformaron el grupo. ¿Y quién puso Arce? ¿Y quién puso Egea? ¿Y quién puso a Patiño? Posiblemente Árez de Parga, posiblemente. Pero es su función, David. Es su responsabilidad. Y ahora Pumas está iniciando muy bien y hay que darle el mérito de que se pusieron a trabajar. Lo que pasa es que a Faiteson le molesta que Pumas haya ganado dos partidos y que esté en primer lugar. Le molesta. Le molesta seriamente. Él quisiera ver a la América siempre en primer lugar. Se molesta. No sé por qué. No sé por qué Faiteson. Tú tranquilo en tu casa. No, yo no molesta nada. Tomando café y nosotros ni agua. ¿Tú qué opinas, Roberto? Es poco tiempo también para saber qué tanto sustento tiene esto de Pumas. Es muy bueno el inicio. Ganan bien los dos partidos. El primero con el mérito de haber remontado después de un 0-2. Pero más que lo que haya hecho o dejado de hacer Árez de Parga, creo que es la incorporación de la justicia que ya mencionaba Hugo. Y sobre todo, la presencia a plenitud de Nico Castillo. Con Nico Castillo no contaron. En el año anterior por diversas lesiones. Y es quizá en este momento el mejor centro delantero en el fútbol mexicano. O el que mejor ha funcionado en este arranque. Lleva cuatro goles junto con Giannini. Sí, pero además hace jugar a los demás. Se ve. Esa es la clave de Pumas. Si tienen sano a Nico Castillo y en compañía de un jugador como Alustiza, que es un tipo muy inteligente, el equipo adelante va a andar bien. Tiene varios canteranos, algunos que regresan como Cabrera. Lo platicamos el otro día. Creo que la incorporación de Díaz, el chileno en la media cancha, como lo de Arribas en la central. Ha mejorado mucho. Puede venir bien. Ha mejorado mucho. Primero, el torneo pasado, muchos cambios, ¿no? Empezó Palencia, siguió Egea y terminó Patiño. No se hicieron buenas contrataciones. En este caso no solamente es que se recupera Castillo, que es un gran goleador. La llegada de Alustiza. El regreso de Luis Fuentes, que es un muy buen lateral izquierdo. Y ya Marcelo Díaz, que el chileno me parece... ¿No se ha cumplido? No, por supuesto. Es el capitán, el referente en este momento. La incorporación de Arribas, un buen defensor español, un buen central, muy serio, muy en lo suyo. Y agregas lo de Formica, Barrera que ya se recuperó, que está próximo a reaparecer. Saldívar que parece que anda mejor. Saldívar está mucho mejor. Saldívar se ve que trabajó... Gallardo también. Gallardo jugando de medio campo hacia adelante. Y con una pretemporada adecuada. Con una pretemporada adecuada, un buen trabajo físico, un buen trabajo de preparación en cuanto a los partidos amistosos. No es casualidad que es prematuro hablar del futuro de Pumas y cómo vaya a terminar el torneo. De acuerdo. Pero lo que inicia bien, termina bien. Y sobre todo en los torneos cortos, ¿eh? No hay mucho margen de maniobra. Pumas empezó bien. También contra América va a ser, sí creo que un partido que nos puede indicar para los dos equipos cuál va a ser su camino. Aunque yo sí creo que Pumas va a ser un equipo que va a pelear por entrar a la liguilla. O sea, va a competir. Sin duda. Y va a competir. Sin duda. Va a competir, que es lo importante, José Ramón. Ahora, lo más importante de este Pumas es que a mí me parece que esta universidad, este Pumas, finalmente se parece al Pumas, al mejor Pumas que nosotros podríamos esperar. No estoy diciendo que haya llegado a ese nivel, por supuesto, pero por lo menos juega como Pumas, se comporta como Pumas, sueña como Pumas. El entrenador David Patiño es un hombre con los pies bien puestos en la tierra. Han vuelto a combinar, ustedes mencionan a los jugadores extranjeros que son importantes, todos ellos, pero ha vuelto a combinar esa fórmula sagrada de Pumas de su cantera con jugadores de refuerzo. Y comunica bien con el público. Lo que vimos ayer en Ciudad Universitaria es que este equipo realmente empieza a agradarle a la tribuna universitaria, lo cual también es muy bueno. Yo creo, José Ramón, que Pumas va por buen camino. Que fue muy buena decisión darle el equipo a Patiño, confiar en Patiño, y creo que Pumas puede regresar a los primeros lugares, al sitio que le corresponde. Ha hablado Patiño, inclusive, de la cantera, él mismo de cantera, porque esa garra tiene mucho que ver en lo que decía Hugo, ¿no? Y los canteranos, desde el mismo Saldívar en la portería. Van Ranking. Obviamente Van Ranking, Fuentes y Quintana, que son tres defensores. Cabrera. Estamos con Cabrera, Barrera, Gallardo, todos estos utilizados, porque inclusive Barrera ya jugó en su regreso después del problema en el hombro. Estamos hablando de seis, siete jugadores de cantera, utilizados ya por Patiño en el arranque del torneo. Bueno. Más los chavitos, ¿no? Que vienen empujando fuerte. ¿Cuál es la diferencia de nombres entre América y Pumas, Roberto? El América es favorito el domingo en CEU, ¿eh? Sí, para ti. Es favorito el América el domingo. ¿Pero qué? ¿Por nómina, David? Es favorito el América. ¿O por jugadores o por todo? ¿O por árbitros? Pues es que no podemos olvidar. Roberto. No podemos olvidar lo que está pasando con Pumas. ¿Qué diferencia hay entre Pumas y América? Algunas semanas, ¿no? En este momento. Sigue habiendo mucha diferencia en cuanto a planteles, pero yo sí veo a estos Pumas jugando a plenitud, o sea, jugando a tope. Difícilmente veremos más fútbol que este, que le hemos visto a Pumas, que ha sido muy bueno en el arranque. En cambio, en el caso del América, yo creo que sí tiene mucho por mejorar. O sea, sí salta a la vista que con el material con el que cuenta Miguel Herrera, el equipo debería de funcionar mucho mejor. O sea, el potencial sí es más alto en el lado americanista, indudablemente. ¿Qué pasa en este partido? De lo que pasa en este juego no dependerá lo que pensemos de la América. La América será protagonista en este torneo. La América va a clasificar y va a pelear por el título. Sí, es un parámetro muy importante para medir sobre todo a los Pumas. Los Pumas, ¿qué tanto pueden seguir aspirando a competir? ¿Qué tienen? ¿Cómo para competir a cualquiera? Bueno, vamos a esperar que presenta la América. Yo no creo que América sea, en este momento, que América sea favorito. Yo pongo a Pumas, ¿eh? Yo creo que Pumas es favorito. Padre es el cebo, además. Pumas es favorito sobre América. Sí, la nómina de América, a todas luces, es mayor. Hay una mayor inversión. Y tienen figuras, sin duda, a lo largo del torneo lo iremos viendo. Y seguramente América, su techo es más alto que el de Pumas. No hay duda al respecto. Pumas aspira a la liguilla. América aspira al título. Yo no creo que Pumas, este plantel de Pumas, aspira al título. No creo. Sí para pelear, sí para meterse a la liguilla. Pero para el partido de la fecha tres, de la fecha tres, en el inicio del torneo, yo soy favorito a Pumas. Pumas, pueden debutar los dos refuerzos, ¿eh? Pueden debutar en Mene y eso, qué vergüenza. Pero Mene, nos espanta, nos espanta los refuerzos en América. No, 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 nada más se los advierto. No, no, nada más se los advierto. La América ha comenzado con una victoria y un empate. Y puede estar, y todavía lo ha puesto en el campo a sus refuerzos. Es que Pumas sí depende mucho de Nico Castillo. La verdad, el torneo pasado no estuvo, no estuvo todo el torneo. Si hubiera estado Nico Castillo, otro gallo lo hubiera... Pero ahora está acompañado con la justicia. Está, está, está entero, está sano, parece que lo del tobillo ya quedó atrás. Si se le lesiona... ¿Qué daría, qué daría el América por tener a Nico Castillo delantero centro? Oh, bueno. Hombre. Imagínate nada más. Bueno, a ver, José Ramón. Ahí quería hacer el comentario, David. Pero hablando de eso, José Ramón. ¿Qué? Ah, perdón, perdón, Hugo, dale, dale, Hugo. Dale, dale, dale. Quería hacer el comentario de que el tema de las nóminas, como comentó Roberto, es que por historia en América siempre ha tenido una nómina superior a Pumas. Sí. Pumas siempre ha jugado con el tema... Son de clase social diferente. Claro. Entonces... Totalmente. Ahí vienen dos estilos distintos. Qué bueno que lo reconoces, José Ramón. Para que te acuerdes bien, tú que no pasaste ni siquiera por la universidad, para que lo recuerdes bien, unos son de la clase estudiantil, otros son de la clase poderosa del país. Y actualmente en el fútbol profesional mexicano y del buzo, David, hay que competir con equipos, llámese Tigres, llámese Monterrey, llámese Cruz Azul, llámese América, un potencial económico tremendo, y Pumas no tiene ese potencial económico. Así que lo que está haciendo Pumas en este arranque, es decir, ¿quién es favorito? No te disculpes, Hugo. Tienen que ganarle a la América. Punto. Ganar a la América. Le pueden ganar a la América ahora mismo. Ya empieza a abrir el paraguas. No tiene la inversión de la América. Pero si tuviesen la misma oportunidad económica. No tiene el presupuesto de la América. No, no, no. Ganarle a la América. No, no es el pretexto, ¿eh? No, pero lo que dices es cierto, Hugo. Siempre ha sido así. La nómina de América es mayor que la de Pumas. Además, en este momento yo veo con mejor ritmo, con mejor ritmo, veo más enchufado y más preparado para la fecha 3 a Pumas que a la América. Yo también, y el partido en segundo. Después veremos. Yo veo favorito al Pumas. Después veremos. Seguramente América va a ser favorito al título. En este momento yo sí veo favorito a Pumas. Para fecha 3. Por encima de América. Para fecha 3, seguro. Y no siempre la nómina implica tener mejores jugadores. Ahora hablando de la nómina. Aquí hablo de más calidad del lado de la América. Y para la operación, Roberto. Cierto, siempre ha gastado más en la América, pero aquellos Pumas en los que estuvo Hugo, de Caviño, Spencer, Cándido y compañía, no tenían menos plantel que en la América. Hugo Sánchez, Leonardo Cuellas. O sea, los Pumas tradicionalmente con una nómina menor o con una cartera más limitada han equilibrado las cosas en cuanto a planteles. No es el caso actual, a pesar del magnífico arranque de los Pumas. Bueno. Ahí lo dejaron los fighters. Ahora, algo importante también, José Ramón, antes. Espérame, espérame, José Ramón. Tenemos un tema que me gustaría tocar poner en la mesa rápidamente. En la América sigue hablando de un refuerzo más. Ya hemos escuchado declaraciones de Luc de Jong, que si tenía una oferta, no tenía una oferta. Está aparentemente buscando un centro delantero. Yo le pregunto a la América y le pregunto al Piojo Herrera, que en este mismo programa ha declarado y ha dicho que él apoya al futbolista mexicano. ¿Por qué no anunciar en este momento que le dan toda la confianza a Henry Martin? Henry Martin va a ser nuestro centro delantero. Va a ser el compañero de Oribe Peralta. Lo tenemos ahí. El chico responde a marcado dos goles. Tiene grandes cualidades. Llámale al Piojo y díselo. Apoyemos a Henry Martin. Llámale al Piojo y díselo. No, pero a ver, José Ramón. Vámonos a pausa. Pero si van a traer un extranjero... Vámonos a pausa, Faitersson. Adiós. Si van a traer un extranjero, no va a jugar Henry Martin. No va a jugar Henry Martin. Demagógico. Debería ser Martin. Por favor, ¿qué equipo del mundo se quiere eso? Pausa, pausa. El chicharito. ¿Qué es lo que 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 es.